Consagración a Nuestra Señora del Carmen Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración al Santo Escapulario Soberana Virgen del Carmen, Madre común de todos los fieles, pero muy en especial de los que visten vuestro Santo Escapulario. Alcanzadme a mí, que soy uno de vuestros privilegiados hijos, que viva castamente todos los días de mi peregrinación por este mundo, que muera bajo vuestro manto maternal. Y si Dios me destinase a expiar mis pecados en el purgatorio, sacadme de allí cuanto antes, con vuestra poderosa intercesión, como lo habéis prometido a todos aquellos que se adornan con el escudo e insignia de los predilectos hijos del Carmen. Oh Dulcísima María, defensa en los peligros, prenda de vuestro amor singular, y pacto de eterna alianza con vuestros hijos, llamasteis a vuestro Santo Escapulario. Que nunca, pues, se rompa este pacto por el pecado, oh Madre mía querida, y en prueba de mi fidelidad perpetua, yo me ofrezco todo a vos, y consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, y todo mi ser, y pues, soy todo vuestro. Aguardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Oración de consagración Virgen del Carmen, oh Madre mía, te consagro a ti, y confío en tus manos mi existencia entera. Acepta mi pasado con todo lo que ha sido, acepta mi presente con todo lo que es, acepta mi futuro con todo lo que será. Con esta total consagración, te confío cuanto tengo y cuanto soy, todo lo que he recibido de tu Hijo Sacratísimo y de tu Esposo Santísimo. Te confío mi inteligencia, mi voluntad y mi corazón. Pongo en tus manos mi libertad, mis ansias, mis temores, mis esperanzas y mis deseos, mis tristezas y mis alegrías. Cuida de mi vida y todas mis acciones para que sea más fiel al Señor Trino y Uno y con tu ayuda alcance la salvación. Te confío, oh Gran Señora, mi cuerpo y mis sentidos para que sean puros siempre y me ayuden en el ejercicio de las virtudes. Te confío mi alma para que tú la preserves de las tentaciones del mundo, de la carne y de Satanás. Hazme participar de una santidad similar a la tuya. Vuélveme conforme a Jesucristo, ideal de mi vida. Te confío mi entusiasmo y el ardor de mi devoción para que me ayudes a no envejecer en la fe. Te confío mi capacidad y ganas de amar como has amado tú y como Jesús quiere que se ame. Te confío mis incertidumbres y mis angustias para que en tu corazón encuentre seguridad, sostén y luz en cada instante de mi vida. Con esta consagración me empeño en seguir tu vida de humildad, mansedumbre y pureza. Acepto las renuncias y los sacrificios que esta elección conlleva y te prometo con la gracia de Dios y con tu ayuda a ser fiel al empeño tomado. oh madre de todos los hombres soberana de mi vida y de mi conducta dispón de mí y de todo lo que pertenece para que camine siempre en el evangelio bajo tu guía oh estrella del mar oh reina del cielo y de la tierra madre santísima del redentor soy todo tuyo oh virgen del carmen y a ti quiero unirme ahora y siempre para adorar a jesucristo junto a los ángeles y a los santos ahora y por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre de Dios y y y y y y y